Nissan le propuso precio en Maxima del 2023 que llegará sin cambios. Con una generosa potencia V6, un diseño llamativo y la tranquilidad de la tecnología de seguridad estándar, el Nissan Maxima 2023 ya está a la venta con un precio minorista sugerido por el fabricante inicial de 38.140 dólares. Maxima continúa ganando premios, incluido el modelo 2022 que recibió la designación Top Safety Peak del Instituto de Seguros para la Seguridad de las Carreteras para el modelo 2022. Cada Maxima cuenta con un Nissan Savory Shield 3603 estándar, que incluye frenado de emergencia automático con detección de peatones, advertencia de punto ciego, alerta de tráfico cruzado trasero, advertencia de cambio de carril, asistencia de luces altas y frenado automático trasero. Las tecnologías de asistencia del conductor estándar adicionales incluyen control de crucero inteligente, reconocimiento de señales de tráfico y alerta inteligente del conductor. Para el 2023, todos los modelos de Maxima adoptan el nuevo logotipo de la marca Nissan por dentro y por fuera, y Maxima Platinum agrega superficies de asientos de cuero, semi en línea y rodapiés iluminados. Vale decir que esta versión se ofrece en 3 grados bien equipados, SB, SR y Platinum. Para los precios minoristas sugiridos para el fabricante del Nissan Maxima 2003, tenemos el Maxima SB en 38.140 dólares, Maxima SR en 43.300 dólares y el Maxima Platinum en 44.250 dólares.